Continuamos con NotiU y toda la información de nuestras universidades públicas, pero ahora es el turno de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a la costa atlántica porque el Colegio Preuniversitario Doctor Arturo Ilía inauguró la 32ª edición de sus tradicionales jornadas de arte joven. Vemos tanta gente acá en el Colegio Ilía porque se están realizando la edición número 32 de las jornadas de arte joven, unas jornadas ya tradicionales de la escuela Ilía, cuyo objetivo es nada más ni nada menos que encontrarse los chicos dentro de la escuela de la comunidad educativa de Ilía, pero también chicos de escuelas invitadas, chicos y chicas que vienen a compartir experiencias artísticas, acciones creativas, vienen a mostrar lo que hacen en las materias de sus escuelas vinculadas a la música, a la plástica, al teatro, a la expresión corporal. Bueno, este año tenemos raperos también que vienen de una escuela, así que invitamos a todas las escuelas a que vengan y compartir tres días totalmente colmados de experiencias artísticas. Estamos acá con un grupo de ayudantes, de chicos de cuarto, quinto, más o menos organizando todo lo que serían las aulas, los proyectos, los talleres, y bueno, por ahora está saliendo todo bien, este es el primer día y hay que ver cómo sigue ahora. Los chicos participan en un taller, hay un taller en el cual los chicos se inscriben y debaten las cosas, qué exposiciones nuevas hacer, los talleres nuevos, qué cosas pueden hacer. Hay dos aulas sensoriales nuevas que fueron hechas en base a las ideas de los chicos, a las ideas nuestras, y en base a una idea anterior, de una exposición anterior, que era una aula sensorial, que la cambiamos y nos enfocamos en lo visual, en una, y en los sentidos del oído o las sensaciones del tacto en otra. Estudiantes de diversas instituciones de la ciudad de Mar del Plata pudieron disfrutar del arte realizado por los propios alumnos. Y de la costa atlántica nos vamos al norte de nuestro país, más precisamente a la provincia de Jujuy, porque la Escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Escuela Preuniversitaria de la ONJU, fue la ganadora del concurso nacional con el proyecto Producción de Recursos Multimediales y Audiovisuales para el Desarrollo de Experiencias de Investigación. Nos parece importante que toda nuestra escuela universitaria digamos contento de esto, porque es un gran logro de la educación, un gran logro de nuestra universidad. Este logro es una conjunción de todo lo que se viene haciendo en más de 20 años en la escuela. Realmente creo que esto es como la frotilla del postre. Realmente una gran alegría, porque resume todo el trabajo no solamente del equipo que presentamos acá junto con Dante y los chicos, sino de todo el personal, tanto docente y no docente en nuestra escuela. Este es un proyecto que nace en el 2003, después se consolida con la parte audiovisual en el 2012 y llevamos bastante años haciendo este proyecto. Es un proyecto ya institucional, que se viene trabajando hace mucho tiempo. Lo que queremos hacer con el premio es crear un espacio físico donde se desarrollen los prototipos y se puedan construir los audiovisuales. Siempre lo que queremos apuntar junto con el equipo docente y con mi colega Edgardo Balanza es que la ciencia baje a la comunidad a través de audiovisuales. Trabajamos en varias temáticas, ya hicimos lo del SOS arsénico, rojo que te quiero rojo, varios proyectos, más de 10 proyectos. Y ahora estamos en rodaje que se llama Producto Alimenticio de la Puna para revalorizar lo que es la papa andina, la carne de llame y la quinoa. En lo personal es una gran alegría porque realmente resumen toda nuestra carrera docente. Todo lo que queremos hacer con el profe y el equipo es trabajar a través de proyectos y lograr que podamos trabajar interárea, no solamente en nuestra escuela, sino también junto con nuestra universidad y también con el CEPA de la UNJU, trabajar proyectos en conjunto. Creo que trabajando toda la universidad integrada podemos hacer grandes proyectos. Escuchamos al profesor Fernando Sueiro y Sueiro, uno de los referentes del proyecto. Y llegamos a la última información del día de hoy y nos vamos a la provincia de Buenos Aires porque el Laboratorio de Investigaciones Morfológicas Aplicadas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata se encuentra realizando anatomía digital. Veamos de qué se trata. En este laboratorio lo que estamos haciendo es anatomía digital. Es un proyecto que se inició hace unos años con la Universidad París Descartes de Francia. Se hizo un convenio de colaboración y de coparticipación en el cual nos invitó a formar un proyecto con la creación de una cátedra de anatomía digital de la UNESCO. Nosotros fuimos parte de eso y básicamente es investigación e intercambio de tecnología e investigación e intercambio de conocimientos. Empezamos a hacer anatomía digital mediante digitalización de imágenes y después incorporamos una impresora en tres dimensiones en el cual permitimos esas imágenes digitales llevarlas a las impresiones de los órganos. Los beneficios son dos. Uno es para el grado. El grado sería mostrar a los alumnos órganos e imágenes que por ahí ellos lo van a aplicar en años superiores. Y para el posgrado es poder acoplar imágenes patológicas en el cual le permite a tantos especialistas en diagnósticos por imágenes clínicos o cirujanos poder llegar a un órgano, abordar un órgano en el caso de un cirujano y poder acercar la imagen patológica. En este caso un tumor o etc. Hay de todo tipo de preparados para aprender, para dar clases. Ahora estamos mucho con la anatomía en 3D, así que tenemos desde computadoras para armar con programas, con software para hacerlos preparados en 3D hasta la impresión. Con el programa en 3D armo los modelos y los llevamos a la impresión. Y además a mí me gusta toda la parte de escribir trabajo, de estipear, así que en colaboración con Guille nos recomienda bibliografía, nos trae casos, vamos mejorando y armando casos en conjunto. También está David, que es bastante serio en ese caso. Todos los que estamos acá nos gusta dar clases, nos gusta la parte pedagógica que fuimos encontrando en la carrera y bueno, justo en la anatomía que nos dedicamos. Y en esa parte pedagógica justo el día que elegimos para dar clase nos encontramos como docente del día Guillermo y bueno, por un motivo u otro terminamos acá arriba viendo lo que se hacía en el laboratorio. Nos interesó y terminamos formando parte del laboratorio porque nos gusta mucho esta parte de investigar y de encontrar un avance. Yo creo que el lado de cómo llegamos nosotros a la sociedad es desde el punto de vista pedagógico que estamos formando gente con tecnología de punta en una facultad pública que tiene un montón de beneficios y bueno, una de las cosas es decir, bueno, hay preparados que no se pueden, que son difíciles de conservar. Hoy en día tenemos problemas en la cátedra con algunos preparados, con problemas de conservación y acá podemos, nunca va a suplantar al preparado la anatomía en 3D pero sí es una herramienta más para el docente y la verdad que esa herramienta más sustituye a los dibujos que son en dos dimensiones cuando los preparados son todos tridimensionales y la anatomía humana es tridimensional entonces tener un elemento más a la hora de dar clases creo que es bueno y llegar a la sociedad va a ser por la capacidad que tenemos de formar gente con más herramientas. Empecé haciendo todo lo del programa en 3D, fui armando un par de órganos con eso de las imágenes y de ahora estoy pintando los órganos que ya imprimieron. Me enseñaron a usar los chicos y le agarré la mano rápido por suerte y pude armar toda parte del sistema respiratorio y nada, una vez que lo terminé pasé a esto de pintar. Siento que me aporta un montón, más que nada tener la relación con todos ellos que por ahí están más avanzados y eso, poder charlar acá y ver lo que hacen y que me enseñen a hacer esas cosas es como un aporte enorme a lo que estoy aprendiendo. El director del Laboratorio de Investigaciones Morfológicas Aplicadas, el doctor Guillermo Pratt junto a diferentes alumnos de la carrera de Medicinia recién nos contaba en detalle cómo es el trabajo que realizan en la facultad. Y hasta aquí llegamos al fin de NotiU, el noticiero de la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos reencontramos la próxima con mucha más información de nuestras universidades públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!